Buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. ¿Cuánto tiempo sin hacer un programa especial, una entrevista? Que no es en directo, con los problemas técnicos que, como bien sabéis, los que me seguís suele sufrir este canal, pero vamos a hacer lo posible y lo imposible por retomar nuevamente las entrevistas. ¿Y de qué manera, amigos? ¿De qué manera? Porque lo vamos a hacer con un personaje súper especial. Lo vamos a hacer con un artista. Nada más y nada menos que con Martín Sánchez. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar aquí. Es un placer enorme. Aparte, es la primera entrevista que hacemos tú y yo. O sea, que encantado de compartir este ratito contigo. Bueno, pues de verdad, un placer. Muchísimas gracias en mi nombre y en el nombre de la audiencia, porque son muchos los que van a escucharte, porque eres una persona que te has ganado un prestigio y te has ganado un respeto. Así que, Martín, de verdad, un honor poder contar los próximos minutos contigo. El honor es mío, Antonio. Sí, decías. No, digo que el honor es mío y gracias a ti y a toda la audiencia, como decía, es un placer. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Decía, eres un hombre versátil, transparente, comprometido, incisivo, claro y sencillo. Tu estilo musical es muy personal. ¿Cómo podías definirlo? Bueno, gracias por la descripción. Yo creo que yo me considero un artista de rock. Soy un artista de rock porque, bueno, bebo de esas fuentes, rock español. Todas mis canciones están en castellano, incluso las versiones y las adaptaciones que hago. Yo me definiría como un artista de rock con todo lo que esa definición conlleva. Parece que esa definición ha perdido, ha perdido, se ha tergiversado mucho en los últimos tiempos. Y ahora cualquiera se apunta al carro y cualquiera dice que es un artista de rock. Yo creo que el rock significa que si te dedicas a ello, tienes la responsabilidad, de alguna manera, de mirar al mundo que te rodea con ojo crítico y transmitir lo que ves sin pelos en la lengua y sin, es decir, tal cual lo ves. Eso para mí es el rock. El rock es una fórmula musical que conlleva irreverencia, conlleva rebeldía y conlleva, al final, es una forma de vida, más que un estilo musical. Yo creo que es más una forma de vida, una actitud. Bueno, pues no sé. Para mí es un placer escuchar esto porque a mí me gusta muy especialmente el rock. Entonces, que tú seas un rockero, pues me gusta todavía más especialmente, aparte de que ya me gustas por el hecho de ser artista y por el hecho de ser un cantante comprometido. ¿De dónde arranca tu vocación musical, Martín? Bueno, yo empecé muy jovencito. O sea, yo creo que, fíjate, toda la vida he querido hacer esto. Empecé cuando éramos niños en el colegio. Yo recuerdo, es una anécdota que cuento a veces, a veces en, yo creo que era tercero o cuarto de EGB, cuando aún existía EGB, y cuando nos decían que dibujásemos algo, un tema libre en el blog de dibujo, yo siempre dibujaba unos tipos, de la manera rudimentaria que podía hacerlo en aquel momento, pero tampoco era un gran dibujante, ¿no? Pero dibujaba unos tipos con guitarras y con unas pintas así llamativas, que era la reproducción de lo que yo veía, sobre todo en las portadas de las revistas de prensa musical especializada, que había por aquel entonces, en los kioscos. Yo me fijaba mucho cuando pasaba por delante de un kiosco y veías aquellas portadas, me llamaba muchísimo la atención donde salían artistas de la época, ¿no? Imagínate, pues estaríamos hablando de, yo recuerdo, salían los Ramones, Kiss, esas bandas de los 70, bandas de rock. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención aquello, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que hacían otros niños que estaban más preocupados por el fútbol o por intercambiar cromos, a mí me interesaba aquello. No sé por qué razón, pero me interesaba, me llamaba la atención. Entonces, trataba de reproducirlo en mi blog de dibujo. Luego, cuando empecé a ver programas de televisión de la época, donde salían grupos y artistas, yo ya no quería ver dibujos animados, quería ver aquello. Entonces, la vocación arranca muy... Yo recuerdo que, siendo muy niño, y esto puede parecer una coña, pero es cierto, además tengo la imagen grabada cuando nos preguntaban los profesores aquella típica frase de que quieres ser de mayor, estoy hablando de tercero o cuarto de GB, y yo decía, yo recuerdo que respondía, yo quiero ser roquero. Entonces, toda la clase se descojonaba de risa, ¿no? Porque, claro, todos los niños decían, yo quiero ser médico como mi padre, o yo quiero ser electricista, o yo quiero ser carpintero, y yo decía, yo quiero ser roquero. A mí no me interesaba nada más. Entonces, esto, estamos hablando de, no sé, 6, 7, 8 años que tendría yo, y en cuanto pude agarrar una guitarra ya en la adolescencia y empezar a aprender los primeros acordes y tal, pues ya no hubo vuelta atrás. Qué bonito lo que nos cuentas, de verdad, me resulta muy bonito y sobre todo muy romántico, ¿no? Porque como rockeros, el rock es libertad y los rockeros nunca mueren, por mucho que algunos se empeñen en decir falsamente, creo que no tienen ni idea, el rock no va a morir nunca. Aunque yo creo que de eso puedes hablar tú mucho más, más y mejor que yo. Bueno, sí, fíjate Antonio, acabas de decir algo muy interesante. Desde que tengo uso de razón y desde esta época que te estoy contando, he escuchado constantemente que el rock se moría, que el rock se iba a morir, que el rock estaba muerto, que el rock le quedaban dos telediarios. Bueno, lo que ha ocurrido es exactamente todo lo contrario. Ha habido cantidad de géneros musicales que han tratado de cargarse al rock y lo que ha hecho el rock es cargárselos a ellos. O sea, les ha pasado por encima, les ha aplastado. Y aún por encima, el rock tiene la ventaja de que se crece ante la adversidad, porque es un género que cuanto más circunstancias adversas existan, el rock se fortalece de eso. Es como que se alimenta de la adversidad, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. No solo el rock está más vivo que nunca, sino que el rock se ha cargado a esos subestilos que querían quitarle el puesto, ¿no? Se los ha cargado, los ha reventado a todos. Entonces, yo creo que es al contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Todos aquellos que se dedicaban a vaticinar que el rock se iba a morir y tal, pues al final yo creo que se han muerto ellos antes que el rock. Martín, he estado viendo entrevistas que se te han hecho, he estado viendo declaraciones tuyas, y hay una que la voy a leer textualmente porque me ha llamado mucho la atención, porque tú has dicho en un momento dado, necesito ser independiente en estos tiempos en los cuales impera el buenismo y la imbecilidad integral. ¿Cómo se consigue ser independiente, amigo Martín? Bueno, yo creo que es el resultado de una trayectoria en la que te vas dando cuenta de que todos los compromisos contractuales, todos los tratos que uno va teniendo con gente del negocio, o sea, managers, sellos discográficos, editoriales y demás, pues al final uno llega a la conclusión de que todo el mundo trata de ponerte cortapisas en lo que haces. Entonces llega un momento que si quieres ser un artista de verdad libre, tienes que pegar un puñetazo en la mesa y decir aquí se hace lo que yo digo porque son mis canciones, es mi trayectoria y yo soy el que está poniendo la cara y el nombre ahí. Y al que van a señalar es a mí, no a todos vosotros. Entonces, cuando llegue ese momento y tomas la decisión, te conviertes en un artista, entre comillas, libre o por lo menos más libre que la mayoría, que están constantemente autocensurándose y tal. Esto, cuando lo haces, pagas un precio, lógicamente. Pero, en mi caso, yo lo he hecho a sabiendas de lo que iba a pasar y no me arrepiento de nada. Es decir, es cierto que pagas un precio, yo lo estoy pagando por posicionarme, por decir ciertas cosas, por cantar ciertas cosas. A mí se me han cerrado puertas en muchísimas partes dentro del negocio musical. También se me han abierto otras y, bueno, no me arrepiento de nada porque yo hoy en día puedo decir que soy un artista que canto lo que me da la gana, escribo lo que me da la gana, sin tener que rendir cuentas a nadie. Es decir, y eso es la máxima sensación de libertad que yo he vivido nunca a nivel creativo, artístico y profesional. Tenía una pregunta para hacerte que era la siguiente. ¿Te sientes perseguido, Martín? Bueno, yo creo que has contestado ya. Sabemos todos que has sido objeto de censuras, que se te han cerrado puertas, que se te han puesto dificultades y se te siguen poniendo, pero también sabemos que se abren otras, como bien has dicho. Esto es, así es la vida y así ha funcionado siempre y va a seguir funcionando. Pero bueno, necesitamos obviamente gente como tú. Antes de meternos en el concierto, en los conciertos que has dado y los que vas a dar próximamente, quería preguntarte cuál es el papel que en un momento tan delicado y tan difícil como el que estamos viviendo a nivel mundial es la música. No he escuchado bien la pregunta, perdona, Antonio. Digo que en un momento tan delicado, tan difícil como el que estamos atravesando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de todo, a nivel de civilización, de valores, ¿qué papel desempeña la música? Porque la música ha sido importante siempre, pero en un momento tan, en una encrucijada tan importante como la que estamos viviendo, ¿cuál es el papel que desempeña la música en este momento? Pues buena pregunta, Antonio. Y además me encanta. Porque yo creo que la música es fundamental e imprescindible en un momento con el que estamos viviendo. La música tiene un poder extraordinario. Mucho más poder de que piensa mucha gente, yo creo. Fíjate que en la primera parte de la gira, que transcurrió entre abril y mayo, abril, perdón, mayo y junio, descubrimos que, bueno, un artista como yo, que ahora mismo está prácticamente censurado en todos los medios oficiales, perseguido, como tú decías, porque a mí me están bloqueando en todas partes, en todas las redes, en todos lados, un artista que ahora mismo no tiene, digamos, presencia en medios oficiales, como tuve anteriormente, aún así hemos conseguido llenar llenos absolutos en todas las ciudades donde hemos tocado. Es decir, simplemente moviéndonos por redes alternativas y con el boca a boca de la gente y tal. Entonces, lo que hemos vivido en esos conciertos, yo mismo, que llevo 28 años en esta profesión, he alucinado. Por eso digo que la música siempre tiene capacidad de sorprender, incluso a los que nos dedicamos a ello, porque lo que he visto en esos conciertos, la sensación de unidad, de hermandad, de energía positiva al máximo exponente, de una masa de gente cantando las canciones, vibrando con nosotros, fundiéndose con un feedback absoluto entre los músicos y el público, de esta manera, como lo he vivido en estos conciertos, yo creo que nunca lo había vivido y yo creo que muy pocos artistas lo viven. Porque fíjate que la gente que viene a mis conciertos ahora no es, el 100% no es público de rock. Hay un porcentaje de público de rock que está posicionado a este lado de la trinchera, pero el resto es gente que viene de otros estilos, de otros gustos musicales, de otras historias, pero vienen porque, digamos, que se sienten identificados con el mensaje. Esto para mí ha sido una de las cosas más bonitas. He podido ver gente en los conciertos de muy diversos estratos sociales, ideologías y edades. O sea, desde chavales de 20 años hasta personas de 50 y pico hasta señores de 70 y tantos, hasta niños. Eso para mí ha sido lo más alucinante. Es decir, hostia, con este mensaje estamos consiguiendo llegar a un abanico de personas muy dispares entre sí, pero que todos coincidimos porque tenemos los mismos objetivos. Todos estamos enfrentados a esta basura que nos quieren imponer, a estas cosas que no se pueden nombrar aquí, pero que ya sabemos a lo que nos referimos, estas agendas y toda esa historia. Entonces, ese es el punto que nos une a todos. Y a través de la música, lo bueno que tiene la música es que nos puede ayudar y nos ayuda a coincidir en esos objetivos, a abrir un portal energético que nos empodere a todos y a recargar las pilas y a subir la vibración. Entonces, eso es impagable. Todo lo que estás contando yo lo conozco, yo te entiendo muy bien porque cuando hacemos nuestras quedadas y nuestros encuentros y todas estas cosas que estamos organizando desde aquí, pues percibimos muchas de esas sensaciones a las que tú te has referido. Bueno, quería preguntarte si has descansado ya del concierto de Valencia, que creo que fue apoteósico y ha sido el último que has tenido porque hablé contigo y me dijiste que estabas mal dado. Sí, la verdad que en Valencia ha sido maravilloso. La gente en Valencia ha tenido una entrega increíble. O sea, todo el mundo cantando y bailando desde la primera canción, desde el minuto cero hasta el final. O sea, habían dicho que el público valenciano era muy fiestero y muy bailón y tenían razón. La verdad es que ha sido apoteósico. Y bueno, es cierto que veníamos de un descanso del verano y tal y volver ya a la palestra al final es hora y media encima de un escenario dándolo todo con un show que es energía pura del primer segundo hasta el último. Entonces al final, pues, es cierto que cuando acaba el show a mí me gusta hablar con mucha gente, abrazar a todo el mundo, compartir, tal, y nos quedamos hasta altas horas de la madrugada y luego eso pasa factura. O sea que... Yo tengo que decir que ha sido Valencia el último, pero están esperando en esta gira que tienes montada, están esperando ciudades como Sevilla, Vigo, Bilbao, Terrassa y Madrid. Pero, antes de todas ellas, vas a hacer un concierto muy especial. Vas a hacer un concierto en Valladolid, en mi ciudad. De verdad, es un auténtico placer. Yo quería preguntarte cuál fue el motivo por el que decidiste hacer un concierto en una ciudad como la ciudad de Valladolid, una ciudad que no se caracteriza precisamente por su aperturismo en general, una ciudad bastante inmovilista, pero donde, evidentemente, pues hay gentes que no somos así, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el factor determinante que hizo que decidieses incluir en tu gira a la ciudad de Valladolid? El próximo día, 5 de noviembre, por cierto. Luego dejaré todos los datos abajo en el cajetín para que todo el mundo los pueda conocer los que todavía no lo cuentan. Pues sí, es curioso, Antonio, es curioso lo de Valladolid porque resulta que un tipo que se llama Achema, que es el dueño de las salas Clepios, me escribe hace meses, antes incluso de la primera parte de la gira, me escribe por Messenger, que yo no suelo mirar mucho el Messenger, y me dice, se presenta, me dice que tiene una sala en Valladolid y que estaría encantado de hacer un concierto allí. Yo todavía no estaba haciendo conciertos por aquel entonces porque sabes que todavía estaban las restricciones esas asquerosas y yo me he negado a tocar en ningún lado con esas medidas. Entonces, él me hace esta propuesta, me deja su número de contacto y yo me lo guardo porque digo, bueno, pues si algún día, o sea, me resultó curioso que además fuese Valladolid y es cierto que me sorprendió y yo me guardé el contacto. Cuando fue pasando el tiempo, yo tengo una gran amistad con Javier Villacorta del Diestro, que como sabéis es de Valladolid también y Javi ya ha estado en, hasta ahora ha estado en el concierto de Madrid que vino como invitado, estuvo en el de Vigo y ahora va a estar en este, lógicamente, junto contigo y con J.L. Camacho y con Alberto Rionda. Entonces, el propio Javi, hablando así con él, me decía, ah, pues mira, conozco las Salas Clepio, sería un buen sitio para tocar ahí en mi ciudad y tal. Entonces, se fue perfilando y cuando mis compañeros de la oficina de Factory Management estaban dándole forma a la segunda parte de la gira, yo propuse Valladolid por estos motivos, ¿no? Entonces, ellos se pusieron en contacto y, bueno, pues ahí se le dio forma. Es cierto que es una ciudad que a priori no estaba contemplada para tocar, pero estas circunstancias pues nos han llevado ahí, ¿no? Entonces, también es interesante reconocerle el gesto y la labor a este hombre, a Chema de las Salas Clepios, que es uno de los pocos dueños de salas en toda España que se ha posicionado junto con nosotros y que ha tenido una actitud y una posición, digamos, muy crítica con todo lo que está pasando. Muy bien. Bueno, bueno, pues es que es un auténtico placer, de verdad, porque aquí en Valladolid, aunque tengamos una fama de inmovilistas y de muy, bueno, de un poco como, bueno, inmovilistas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Aquí hay un núcleo irreductible de rebeldes que somos absolutamente, absolutamente, que aquí nadie puede con nosotros. Yo quiero aprovechar, además, la circunstancia que tenemos ahora para darte las gracias públicamente por haber querido acompañarnos con tu música y con tu voz el pasado 28 de diciembre en la Plaza de Colón de Valladolid cuando hubo cuatro valientes más quien suscribe que decidimos hacer una concentración en defensa de nuestros derechos y libertades. Ustedes querían acompañarnos con un mensaje de audio y entre ellos estuviste tú y yo te lo agradezco mil veces y quiero hacerlo públicamente ahora una vez más porque sé que este programa lo va a ver muchísima gente, de verdad. Muchísimas gracias, Martín, por aquellas palabras y bueno, por ese himno de la resistencia que es que cuánto hemos vibrado y seguimos vibrando escuchándolo. Es que es lo más, el hino de la resistencia es lo más. Yo tengo que decir que a partir de ese momento fue cuando musicalmente yo empecé a conocerte. Digo, joder, esto quién lo ha hecho, esto es acojonante, esto es un hino. Pues sí, muchas gracias Antonio y gracias a vosotros los que os habéis manifestado por ser valientes, por salir a la calle a reivindicar vuestros y nuestros derechos al final. El agradecido soy yo porque hagáis esto y cuanta más gente lo haga mejor y bueno, el himno de la resistencia la verdad que es el fruto, bueno, es una canción que yo la he escrito y yo la he compuesto pero que es de todos porque el himno de la resistencia es el resultado de una petición unánime de muchísima gente no solo en España sino en Latinoamérica en México en Chile en Perú y en Argentina sobre todo que mucha gente me escribía y me decía tienes que hacer tienes que crear tienes que componer nuestro himno el himno de la resistencia y cuando lo estaba escribiendo no sabía al principio qué título ponerle porque yo empecé a escribir la canción y tenía más o menos ya la estructura un poquito la armonía y parte de la letra y claro no sabía qué título ponerle y al final la propia gente me dio el título porque con esas sugerencias que me hacía pues yo pensé pues qué mejor que llamarle precisamente el himno de la resistencia y como anécdota recuerdo que cuando se lo pasé a mi gran amigo Alberto Rionda que nos va a acompañar el día 5 no solo hablando sino tocando con nosotros que como sabes Alberto Rionda es uno de los guitarristas más reconocidos a nivel de España e incluso internacional y es uno de los pocos artistas de rock que se han posicionado también en España junto con nosotros cuando le pasé la letra recuerdo que lo primero que me dijo es leyó la primera frase y dijo joder más explícito no podía ser y entonces pues pues de ahí salió el himno de la resistencia ¿no? Bueno es que es que fíjate bueno no tiene desperdicio ninguna de las palabras que utilizas en el himno de la resistencia pero me ha llegado muy especialmente eso de atrévete a entonar este canto universal atrévete a entonar esta copla popular ¿te consideras un hijo del pueblo Martín? Bueno no sé si hijo o hermano pero al final del pueblo soy porque lo he sido toda la vida entonces yo creo que el pueblo al final es el que debe tener la palabra porque el estado no es el pueblo el estado es otra cosa es un invento que ha sido creado precisamente para manipular al pueblo entonces cuando la gente dice no porque el estado el estado es un órgano mafioso creado y diseñado pues para someternos para esclavizarnos y para manipularnos entonces al final yo siempre seré parte del pueblo porque soy pueblo porque lo he sido toda la vida soy un chico de barrio he crecido y me he formado en el barrio aprendiendo todo aquello que no aprendíamos en la iglesia ni en el colegio que era ese código de la calle con el que crecimos muchos de gente de mi generación de la tuya de todos los que estamos ahora mismo posicionándonos aquí yo creo que hemos mamado un poco de eso por eso al final somos pueblo y lo seremos siempre que bonito lo que dices bueno yo tengo que decir además de lo que ha sido que estoy totalmente de acuerdo con ello que el mayor enemigo de la libertad es el estado el poder absolutamente bueno vamos a ir concluyendo un poquito el programa la entrevista yo quería preguntarte voy a ir un poquito ahora un poquito más al Martin persona al Martin ser humano yo quería preguntarte si crees en la bondad del ser humano Martin bueno yo yo si creo en la bondad del ser humano creo en la generalidad del ser humano creo en la grandeza del ser humano porque existe y además así me lo ha demostrado la vida y que mejor momento que el que estamos viviendo ahora cuando ante un abuso absoluto por parte de ese estado y de esas élites y de todo esto que todos estos grupos de poder que quieren esclavizarnos y someternos hemos podido ver que muchas personas ya no me gusta decir ni siquiera la palabra ciudadanos voy a decir personas porque ciudadanos es otra idea también implementada por toda esa parafernalia del estado y demás muchas personas muchos seres humanos en España en Latinoamérica en todas partes en Alemania hemos visto en Italia en Francia muchísimas personas han demostrado la grandeza del ser humano a la que te refieres y la bondad del ser humano posicionándose arriesgándose incluso a perder sus puestos de trabajo enfrentándose a a a a a sus propias un círculo de amistades en sus propios puestos de trabajo muchos incluso en sus propios hogares por mantenerse firmes y no entrar por el aro y no ceder a este chantaje inadmisible que nos han querido hacer desde los estamentos de poder esto a mí me demuestra que existe la bondad en el ser humano y no solo eso sino que existe la grandeza y existe esperanza también podemos tener esperanza en ese momento ¿verdad? totalmente absolutamente porque además cada vez Antonio somos más y lo estamos viendo cada vez se nos va volviendo más gente y cada vez nuestras filas se engrosan somos más y mejores que ellos exactamente además hay otra cosa que fíjate se nos considera una minoría y es cierto lo cual a mí no me parece mal porque piensa Antonio que los grandes cambios en la historia de la humanidad se han llevado a cabo siempre por pequeños grupos de personas no han sido las masas las que han cambiado las cosas y esto por un lado y por otro lado nuestro activismo y nuestra actitud aún siendo pocos es muchísimo más poderosa y muchísimo más fuerte y mueve muchísimo más energía que los del otro bando todos juntos o sea esto ya creo que lo hemos comprobado Martín cuéntanos ¿cuál es tu principal virtud? Hombre pues fíjate no sé yo creo que si tuviera que decir una virtud es que soy muy perseverante siempre lo he sido o sea tengo muchos defectos como todo el mundo pero siempre he sido muy perseverante y sobre todo creo en mí creo en lo que hago siempre he creído incluso cuando nadie creía en mí yo siempre creía en mí entonces yo creo que si tengo una virtud sería esa junto con muchos defectos que tengo pero eso sí que podríamos decir que es una virtud Bienvenido a tu gracias por ser un ser humano que si no tuvieras ninguno no serías una persona Exacto Oye y el principal aspecto a mejorar de tu personalidad ¿cuál sería? Bueno hay varios aspectos la impaciencia fue uno de mis defectos durante mucho tiempo creo que he conseguido con la madurez he conseguido digamos equilibrar un poquito eso ya no soy tan impaciente como antes y luego soy una persona que me cuesta mucho cuando cuando se me traiciona no perdono o sea no sé si esto es una virtud o un defecto pero sí que soy muy radical en ese aspecto soy absolutamente extremista y radical ante la traición no soporto la traición es algo que no perdono entonces Me has quitado la siguiente pregunta ¿cuál es el pecado que nunca perdonarías y cuál es el pecado al que le darías una segunda punta? Bueno el que nunca perdonaría ni he perdonado ni perdono es la traición bajo ningún concepto es algo que no no admito y el que podría perdonar pues hombre yo podría perdonar no sabría decirte ahora pero bueno podría perdonar pues otras cosas cosas que no son tan graves como la traición pues yo que sé yo puedo perdonar una infidelidad por ejemplo bueno una infidelidad para mí es una traición eso no lo perdono pero bueno yo puedo perdonar un acto que se haga con buena intención o sin mala intención pero que sea perjudicial sintiendo que ese acto no ha sido hecho o realizado con malas intenciones puedo llegar a perdonarlo porque bueno yo creo que todo el mundo y yo incluido pues somos humanos cometemos errores y nos podemos equivocar yo en ese sentido no soy radical o sea intento dar segundas oportunidades Martín para terminar ¿tu sueño dorado? bueno pues mi sueño dorado yo creo que sería el llegar a un día en el que pueda vivir en paz vivir en paz retirado y disfrutando de los pequeños placeres de la vida y sin preocupaciones y sin estrés yo creo que ese sería mi sueño dorado a ver si algún día lo alcanzamos pues nada más Martín agradecerte muy de corazón de verdad que hayas querido estar estos minutos con nosotros compartiendo una parte de tu intimidad de tu vida de ese Martín al que todos conocemos pero que hoy a buen seguro hemos podido conocer un poquito más gracias a ti pues muchísimas gracias Antonio muchas gracias a toda tu audiencia ha sido un placer enorme estar aquí hemos hablado de cosas muy interesantes y animamos a todo el mundo a que venga el sábado 5 de noviembre al concierto de Valladolid que vamos a montar un fiestón de la resistencia tremendo allí y un placer cuando tú me digas y cuando tú quieras pues estaré encantado de compartir otro ratito contigo y nos vemos el sábado día 5 en las salas Clepios de Valladolid a las 8 y media de la tarde ¿no es así? 8 y media efectivamente pues desde aquí el llamamiento que ha hecho Martín al que me sumo llamamiento al pueblo de Valladolid de todas las localidades limítrofes y de otras provincias pues un rato súper ameno súper bonito y con el que además vamos a vibrar y de qué manera no os vayáis porque quiero terminar bueno pues con el hilo de la resistencia que aún no podía suceder así que muchas gracias Martín un abrazo grande hasta muy pronto te esperamos en Valladolid vamos con ello soy el irresponsable que nunca usó bozar soy el sinvergüenza que no se vacunó desobediente y orgulloso de mi condición pura sangre y firme convicción el ave de limpio intacto el corazón sin certificado de inoculación alegre y despreocupado sigo mi canción ajeno a toda legislación atrévete a cantar este canto universal atrévete a cantar esta copla popular somos la resistencia somos de armas tonal somos los que no pudieron pinchar patógenos ficticios cambio climático versiones oficiales parengos mentales no tenemos vergüenza no tenemos perdón por reírnos de las mentiras del no atrévete a cantar este canto universal atrévete a cantar esta copla popular somos la resistencia somos de armas tonal somos los que no pudieron pinchar soy el responsable que nunca usó gozar soy el sinvergüenza que no se vacunó desobediente y orgulloso de mi condición vivo al margen de la televisión el ADN puro intacto el corazón sin certificado de inoculación alegres y atrevidos cantamos nuestra canción pura sangre y pura provocación atrévete a entonar este canto universal atrévete a cantar esta copla popular somos la resistencia somos de armas tonal somos los que no pudieron pinchar jamás na 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 La, 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 la...